Hoy, como cada día en CEPSA desde hace más de 90 años, velamos por la seguridad y salud de nuestros profesionales. La seguridad es nuestra prioridad, tanto para nuestros equipos como para el resto de personas y compañías con las que nos relacionamos, abarcando también las operaciones y los productos. Todos somos responsables de nuestra propia seguridad y no debemos bajar la guardia. El compromiso con la seguridad requiere una atención y desempeño constante. Con la participación activa y la prevención continua, alcanzaremos nuestro objetivo de cero accidentes. Hoy vamos a conocer a cuatro de nuestros profesionales, adentrándonos en sus rutinas diarias. Tenemos a Joaquín, que se despierta cada mañana con la mejor actitud. A Gemma, que le encanta cocinar. A Juanmar, que practica magia en su tiempo libre. Y a Teresa, una chica apasionada por la lectura. ¿De quién te gustaría saber más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!